Hola gente que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal estamos aquí con la parte número 3 si no me equivoco de Mortal Kombat de 1992 con las torres de personaje nos quedamos con Raiden, en el capítulo anterior jugamos con Kano, vamos a pasar sin más preámbulos démosle de una nomás, bueno me cambié el color de pelo la verdad es que me gusta mucho en cámara no se aprecia tanto pero la verdad está bastante bastante bonita aunque ahora lo tengo desordenado no me acuerdo de ningún movimiento del señor Raiden, creo que me acuerdo, ok ahí me acordé de uno vale este es el mismo de toda la vida, me cambia, tuki, uuuh, como se hará el de lanzarme hacia él tendré el de la de la transportación, este siempre es como abajo arriba algo así, a ver si lo tengo esperense... eeeepa, si lo tengo, let's gooo, vale, me gustaría averiguar si tengo el de... 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 el de tirar más que a él, bueno, estaría bueno averiguarlo Ok Oh Vale Tuki A ver Vamos al Fatality Atrás Adelante 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 Uh Oh Ya así no era Verga Vale Bueno No importa No importa Vale Yo ya escucho un delay Yo sé que la grabación No se está escuchando Porque hice una prueba de audio Y se escuchaba todo bien Pero Bogón Me gustaría averiguar Por qué Hay un delay En el audio Cuando grabas Assassin's Creed No me pasa Me pasa solo con Mortal Kombat Entonces Me gustaría saber Por qué Pasa esa hueá Porque honestamente Es muy molesto Demasiado molesto para mí Eh Es como A ver claro En el video final no se escucha Pero para mí Que lo estoy grabando Es molesto Es como hueá No lo estoy pasando tan bien Porque la hueá va con el culo Tuki Tuki A ver Y no es solo un delay A veces hasta ni siquiera se escucha Como que se traba por uno o dos segundos No entiendo que A qué viene Ya que la primera vez que grabé Mortal Kombat No pasó nada Lo grabé a la perfección Fuera de lo del control Pero es una hueá Diferente Oh, ahí me salió Eh Oh Chabacame esa A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos contra Sub Zero Oh Cabrón Vale gente Descubrí cómo se hace El ataque Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Jajaja Jajaja Ay no alcanzé a tirarle el Fatality Verga Bueno al menos ya descubrí cómo se hace el ataque Oh shit Maderita Uuuuh Toma Jajaja 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 Lo hice Jajaja Todo duro Ween A ver Uh Contra Liu Kang Vale Uepa Oh cabrón Vale Uepa Para dónde Liu Kang Uuuuh Jajaja Jajaja Al hoy Esa patada que me tiró ahí Ween Uepa Ah fuck me Vale Uuuuh Liu Kang Puleado Ween No Toma 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 Uuuuh No No Eso Jajaja Repasó cómo le pegué ahí Ween Pero no importa No importa A ver Vamos Epa Para dónde Oh 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 Conchetumare Sacó el ultra instinto Ween Uuuuh Me hizo mierda Jajaja Estamos iguales Estamos iguales A ver A ver A ver A ver Oh Conchetumare Toma Uepa Cuidado Oh Pero ween ¿Qué le pasa? Toma No Eh Ah No No Oh Me cago Ween No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un rayito para ti, eso Toma, y fatal es incluido Y best ¿Qué fue esta bajada de vida épica, güerd? Me agarró en el aire, ¿a dónde vas, pendejo? Hijo de puta Vale, gente, estoy contra Goro A ver si funciona Si funciona Si funciona, güerd, let's go Vale, 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 vale Funciona, funciona No, oh, 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 oh Goro de mierda Ay, hijo del pico No, epa ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ah, me equivoqué, botón Vale, no, hazlo No, Raiden de mierda No, no, no Les puedo prometer, cabros Les puedo prometer Que yo hice el atrás, atrás, adelante Se los prometo Se los prometo Holy shit Vale, 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 vale Ni importa, ni importa Opa Bueno Ah, cabrón Vale, vale, vale Cuidado Cuidado Eh, eh, oh Uy, pa Bien, bien Nos lo hacemos retocer un poquito Pero No avances tan rápido, cabrón Avances más lento Ah Oh, oh, oh Puto gorila Puto gorila Uy, nos dimos al mismo tiempo Pero el suyo me bajó 8000% más de vida Vale, 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 vale Eh Ah, cabrón Cabrón, cabrón, cabrón Toma Matada Uh Vale Ah Uh Vale, 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 vale Puta, es que mira la vida que baja el suyo, pobre Ah Ah, ahí está Shit La vida que baja este cabrón A ver, a ver, a ver, a ver Cuidado Uepa Vale Uh 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 Cuidado Cuidado Raiden Uepa No 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 A dónde A dónde Uh 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 Le gané los dos rounds o no Sí Uh 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 No estoy seguro de nada, weón Vale, vale, vale Llegamos a un revés el suyo, weón Suki Uepa Cuidado Ah Es verdad que esta cabrón no la puedo bloquear Tengo que esquivarla Si no me va a quitar mucha vida Uh 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 A dónde ¿Y? Eso es mierda Ah No, 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 no Ay Cuidado Cuidado No, no Uh Me pillo justito, coño. ¡Ay, no! Fue más rápido. Fue más rápido que yo. Cabrón. Vale. ¡Toma! ¡No! ¡Ay, no debí bloquear! Debí quedar magachado, no. ¡Puta! ¡Oh, bro! ¿Estaba en el suelo o qué? Hermano, eso fue falsísimo. Estaba en el suelo y me fue una patada igual. O sea, a ver. La patada baja te la compro. Si me pongo una patada giratoria, ¿cómo verga me pega esto en el suelo? ¡No! A ver, a ver, a ver. ¡Epa! Cuidado. Ya le bajé la mitad de la vida. ¡Ojo! ¡Ojo, Shank! ¡Ojo, Shank! ¡Ojo! ¿Ya tenemos un rondo en nuestro favor, weón? ¡Oh, y con flores! ¡Cacha! ¡Cacha, weón! ¡Tuki! ¡Oh, oh, oh! Se puso brígido. Se puso brígido. Se puso brígido. Vale. Ya no me lo compro más. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¿Por qué me paré, weón? La cagué. La cagué de pana. No debí haberme parado. No debí haberme parado. No debí haberme parado. Cuando me paré y atajé esa bola de fuego con la cara y la cagué. ¡Ja, ja, ja! ¡Oepa! ¡Corpión! ¡Vale! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Oh, oh, oh! Vale, vale, vale. Cuidado. Cuidado. ¡Oh! ¡No! ¡Uh! ¡Ay, no! Bloqueé. Tendré que haberme quedado agachado nomás. ¡Ah! Perdí por un error estúpido. Perdí por hueón, básicamente. A ver. Tuki. Vale. ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Uh! ¡Quería! ¡No! ¿Adónde? ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡Uh! Agáchate. ¡No! ¡Ah! Cuidado, guaduro. Cuidado, guadaste, culiado. Que se saca toda la vida. ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Menos mal, solo me dio una, vos. ¡Uh! ¿Viste cómo me conozco a este güey? Yo sabía que apenas se parase y iba a hacer esa, güey. Ya lo tengo cachado. Vale, 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 vale. ¡Epa! Cuidado. Cuidado. ¡Ah! ¡Oh! Vale, es que cachas tal vez que me sacó una. ¡No! ¡Uh! ¡Oh, culiao! ¡Toma! ¡Toma, viejo! ¡Uh! ¡Eso! ¡Let's go! Vale, 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 vale. ¡Oh! ¡Cagaste, Shang-Chan! ¡De nuevo, petazo! Vale. A ver cuál es la historia del Raiden. ¡Gracias y gracias! ¡Soy el supremo! A ver... ¡Ah! ¡No fue una sorpresa para él, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de p***! ¿Ok? ¡Pareme! ¡Pareme! ¡Ojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pareme un buen día! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué bueno, güey! ¡No vamos a saltar los créditos, obviamente! ¿Por qué? ¿Y para qué? ¡Pero bueno! Esto lo veré... Es el próximo episodio. ¡Guata, Juan! ¿Cómo se está que estoy acostumbrado a grabar 6? Y esa fue la torre de Raidenwell. La verdad es que ese episodio es bastante corta a comparación de la de Kano quizás o la de Johnny Cage. Esa es como que se te que la pase más rápido, pero bueno. Vale, gente, se fue todo por el video de hoy. La próxima vez, mañana creo, vamos a estar jugando a la torre de Liu Kang. Así que vale, gente, se fue todo por el video. Espero que les haya gustado, que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido conmigo. Así que sí, me pueden regalar un like, suscribirse al canal de No te la vas a grabar. No te la acercarán para notificaciones que está al final del video de la descripción. Oh, WTF, mezcle todos mis diálogos. ¡Ja, ja, ja! No te olvides que la campana notificaciones para no verte nada porque subo videos diarios. Todos los días hay un video, un short y los jueves hacemos stream. Sígueme en las redes sociales que están al final del video de la descripción. Enlace a las redes sociales, porque ahí también subo contenido diario o día por medio. Comenta a ver si no te gustó, comparte con más personas. Si quieres apoyarme en forma voluntaria, te puedes hacer miembro. Y si más que decirlo, voy viajando por aquí y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, soy Lux y gracias por ver.